La música es un poema de Tomás Seisdedos Y la música es Puertas La música es magia La música es poesía Son caricias al corazón envueltas en melodías Sonetos y sonatas violines y violonchelos Lamentos de guitarras que despeinan tu pelo La música es la sintonía de las olas Con el vaivén de las mareas Entre espumas y caracolas Bajo brillantes estrellas La música es tu mirada Serena y tranquila Son boleros y tangos Cante por bulerías Besos acompasados Y el roce De nuestras pieles La música es la banda sonora de nuestras vidas A veces alegre Y otras Aburrida La música es la banda sonora de las olas Y la música es la banda sonora de las olas